El cooperativista pesquero Manuel López Robles junto con un grupo de pescadores del sector social son quienes han luchado desde hace tiempo por encontrar las mejores alternativas para salir adelante en una actividad que dominan y conocen como es la pesca, pero que reiteradamente se topan con la negativa de autoridades de pesca para conseguir los permisos correspondientes. La tarea que han emprendido es la acuacultura en un ambicioso proyecto. Pues este proyecto viene beneficiando a tres, cuatro, cinco cooperativas que nosotros estamos en primer lugar. Es un permiso que gracias a la señora presidenta y al delegado de Zagarpa nos llegó este permiso por cinco años, lo que acaba de decir el doctor y el profesor. Y pues queremos seguir trabajando porque en los permisos, lo que dice el doctor, ya no va uno, todavía ni pregunta uno a qué va y su delegado ya no dice no hay nada, no hay nada. Le digo pues todavía ni te dicemos a qué vendemos y nos dices que no hay nada. Entonces yo pienso que el que está muy bien acertado es el delegado porque él no me destrabó este permiso, decían que ya no me lo iban a dar y gracias a la insistencia de él y la mía que estuve dándole lata, ya no la dieron porque pues no nos dan alternativa de que si no nos dan permisos para pescar, ningún permiso quieren dar. Tenemos como cinco años con el permiso de peces de ornato, tenemos como otros cinco o diez años lo que a usted le costa lo del camarón y tampoco porque pues aquí llegan los barcos y eso sí, se llevan todo. Entonces pues yo pienso que es un logro que estamos haciendo con beneficio para todas las cooperativas. Gracias al doctor y al profesor y al delegado de Zagarpa que nos ha apoyado el 100%. Para iniciar el proyecto cuentan con 500 mil pesos, de los cuales Zagarpa les autorizó 350 mil y el resto los integrantes de la cooperativa, entre los que se encuentran Antonio Castro Moreno, Manuel López Robles y Juan Manuel Beltrán Cariaga como presidente, entre otros. Para Televisión La Paz, Canal 10, informa Marín Nogales, camarógrafo Gilberto Lucero.